Vamos hoy con la receta de las hariras. Te voy a contar cómo me enseñó mi padre a hacerla. Y esta es una receta típica marroquí que especialmente se sirve en ramadán, acompañada con unos dátiles, una chupaquía y de verdad está súper rica. Así que venga, quédate que empezamos. Mi padre la aprendió de mi abuela y luego me la ha enseñado a mí. Ya verás que es muy fácil. Vamos a pasar por la batidora una cebolla, tres tomates, un buen puñado de perejil y cilantro y a triturar. Esto nos lo vamos a llevar a la olla express y añadimos dos ramas de apio que yo he cortado grande, también se podría haber triturado, pero yo prefiero retirarlas después. Y añadimos también sal, pimienta, jengibre y un poco de colorante, estos últimos opcionan. Esto lo vamos a tener a fuego medio durante unos 5 minutitos con la olla tapada, no cerrada, solo ponemos la tapa encima y ya. Pasado ese tiempo ya verás que incluso ha cambiado un poco de color y ahora vamos a añadir la carne que la tengo cortada en taquitos pequeños. Vamos a cocinar todo junto unos 5 minutitos más y añadimos 2 litros de agua. Ahora sí, vamos a cerrar la olla y vamos a dejarla al fuego durante 30 minutos desde que empiece a salir el vapor. Pasado ese tiempo, como decía, a mí me gusta retirar las ramas de apio, así que las quito y voy a añadir garbanzos, que les estoy quitando la piel. Esto también es opcional. Hay quien se la quita, hay quien no, mi padre siempre se la quita, así que yo también tengo la costumbre de quitar la piel a los garbanzos. Por cierto, no lo he dicho, los estoy utilizando de bote, por eso los voy a añadir ahora, que ya queda poco tiempo de cocción. También podrías añadir garbanzos en crudo, tal cual. Eso sería al inicio de la cocción. Previamente en remojo durante toda la noche. En mi caso, como son de bote, pues los añado ahora. Y voy a añadir también los fideos. Añadimos una cucharadita de tomate concentrado. Y a removerse, tienen que hacer los fideos. Mientras se hacen, que son un momentito, vamos a mezclar 100 mililitros de agua con una cucharadita y media de harina. Es importante que el agua esté fría para que no se formen grumos. Lo vamos a mezclar bien y esto lo vamos a añadir a las harinas y va a servir para que espese. Hay que tener mucho cuidado en este paso, porque sin querer puedes pasarte con la harina y tener unas harinas demasiado densas. Entonces vamos a ir añadiendo poco a poco mientras removemos y viendo qué tal nos queda. Con las cantidades que os he dicho, para nuestro gusto está bien. Pero tendrás que ir viendo tú si te gustan más o menos espesas. Y por último le voy a añadir un huevo, intentando que caiga en un hilito fino y listo. Esto hay quien se lo echa, hay quien no. La verdad es que a las harinas hay muchas cosas que le puedes añadir o no, en función de cada casa va diferente. En mi caso me gusta añadirle el huevo. Y listo, así de fácil ya la tendríamos. A mí me encanta servirla con dátiles y con un buen chorreón de limón. Espero que esta receta te haya gustado, que la disfrutes muchísimo y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!